Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, mendigas y caridad? Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que lloras y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a buscar Maldito corazón Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que lloras, que lloras y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humildes ante este gran amor No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias por ver el video